Este es el mejor momento para tener un cine en casa. Ven a TV Mall, la única tienda de Caracas que te ofrece televisores de alta definición y un excelente servicio post-venta. Estamos en la avenida principal de Boleita Norte, a una cuadra de la Rómulo Gallegos y tenemos para ti televisores de las mejores marcas en un espacio realmente amplio. ¿Quieres saber cómo te conectaremos con el mundo del cine de ahora en adelante? Entra a tvmall.com.be. Hazlo ahora. TV Mall, el mejor lugar para escoger tu televisor de alta definición. TV Mall, el mejor lugar para escoger tu televisor de alta definición.